52 minutos. Buenos días, Cristian Jiménez. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Bueno, necesariamente hay que continuar con el tema de César el Abusador, César Emilio Peralda. Y hacer un poquito de historia, porque, y lo digo a propósito de la extraña declaración del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dijo que había sido un éxito atraparlo en cuatro meses, porque los grandes capos como Escobar huyó cinco años, el Chapo Guzmán cuatro años, y que había sido algo insólito. No sé si el presidente de la DNCD quiere que le feliciten por tal hazaña. Y la verdad que llamó esto mucho la atención. Igual que el comunicado al Procurador, que en gran medida tratan de tomarse el protagonismo en la captura de este individuo fuera del territorio dominicano, luego de que, según el mismo documento del Procurador, durase más de 20 años, operando en la República Dominicana, a la vista de todos, con un asiento, con domicilio conocido. Yo creo que solo tú y yo no sabíamos quién era. Con actividad conocida. Por cierto, nunca lo vi personalmente. No sé si tú en algún lugar en el que la acudió. Estaba ahí. Nunca lo vi personalmente. Pero domicilio conocido, negocios conocidos, el rumrum de quién era entre ámbitos oficiales, entre ámbitos del mayor nivel de la persecución criminal, se sabía quién era, incluso preocupaciones en algunos niveles militares, policiales, de ADNCD, de inteligencia, en el sentido de que había pasado a lo claro, es una expresión dominicana, para el alemán que nos escucha, de que de estar en el barrio, o en, digamos, en Medellín, de zonas muy depauperadas, donde es difícil el acceso de la autoridad, en el caso dominicano, él pasa de Villaconsuelo a Piantini. Sí, al centro de la ciudad. Luego, zona universitaria, es la Lincoln con Independencia, donde estaba este centro de diversión, ahí en el Hotel Española. Otro lugar, en la Bram Lincoln, esquina de Gustavo Mejaricard. O sea... No, él era el dueño del espectáculo, de la fiesta, de la diversión en la ciudad, dependía de... El dueño de la diversión, que a propósito comentaban algunos, medio en serio, medio en broma, cuando le capturó, cuando tuvo que huir, o cuando huyó, o cuando le facilitaron la huida, y desataba la persecución, a partir del interés de los Estados Unidos, de que se veían afectados económicamente, decían algunas personas vinculadas al negocio, porque en su centro de diversión, habían actividades semanales importantes, de artistas que venían fundamentalmente desde Puerto Rico, y los Estados Unidos, a participar en una discoteca de 200, 300 personas que era imposible lograr hacer una recaudación que pudiese pagar el dinero de estos artistas, que es como se hace el negocio legalmente. Un empresario contrata a un artista, busca patrocinios, y coloca un precio de entrada, para poder obtener ganancias, y es lo lógico, pero en este caso no, en este caso, eran cartileras impresionantes, realmente para algún festival nacional, la que usted podía encontrar en una discoteca, César el Abusador, en cualquier momento. Entonces, todo esto se sabía, hace unos días se habló de, alguna relación con personas que tenían responsabilidades con el departamento antirruido del Ministerio de Interior, eso fue una nota de Diario Libre, pero esas notas se publican, no se han publicado notas de relaciones con otras instancias de poder importantes, que hacían posible que este señor pudiera operar en las condiciones que lo hacía, y en ocasiones sobre horario, bueno, como él quisiese. Porque no, y era zona que la declararon zona turística, y es zona turística, zona turística, fuera de... Además, lo del abusador venía por, involucrado en algunos hechos de violencia, sin consecuencias, se citaban casos muy... Sí, sí. muy conocidos, de agresiones, incluso a un artista, en un lugar muy popular de la capital dominicana, en que no hubo ningún tipo de consecuencia, incluso, en otro caso, un ataque a tiros a una persona, y tampoco hubo consecuencias sobre esto. Entonces, en esa circunstancia, era lógico que, ante la advertencia, ante el interés de los Estados Unidos de capturar a este individuo, publicar un informe oficial de su captura, o de su solicitud de captura, junto a otras personas, junto a otros dominicanos, que se diese la orden un jueves para su captura, que la diese un juez, la autoridad legal, como establece la Constitución de la República Dominicana, entonces, de repente, el individuo, en el fin de semana, logra recoger sus motetes, recoger sus libros, recoger toda información de conexiones que tiene con el poder, recoger sus relojes, guardar sus vehículos, entonces, le dio tiempo para todo. Sus conexiones eran tan importantes que permitían eso. Dicen que estuvo en una fiesta previa, que él estaba celebrando su... Estaban despedidas. Sí. Pero bueno, tuviesen despedida o no, pero tuvo toda la posibilidad para organizar la retirada y sobre todo para recoger importante información que podrían vincular a autoridades locales y podrían involucrar a personas del exterior. Parece que ese tiempo fue precisamente para eso, para recoger todas esas informaciones que tuviesen conexión. Vamos al boletín y regresamos. Entonces, decía que había, en alguna medida, bueno, se pudo permitir la salida de este hombre y que pudiera recoger toda documentación, todo papel que le hundiera a él en el negocio a los fines de la persecución de la autoridad norteamericana, pero sobre todo las conexiones en la República Dominicana, pagos, hay gente que anota, hay gente que tiene responsabilidades, incluso hay gente que se libra porque anota y toma muchas cosas en cuenta. Y en esto llegó un momento en que parecería que autoridades de nivel importante se disputaban el favor de César el abusador. y corre mucha información con relación a esto. Pero también los protagonismos a la hora de la supuesta persecución. Cuando digo supuesta me ubico en el momento en que se declaró su búsqueda. La Procuraduría como ya es característica en esta gestión montó toda una parafernalia, una película prácticamente sobre esto, pasó con Odebrecht, pasó también con unas incautaciones de partes de vehículos que hizo el Procurador en Villaconsuelo y otra que hizo en la zona suroeste de la ciudad. Y en esto hubo mucha espectacularidad disputándose escenario pero con la situación de que no estaba el principal objetivo declarado por los Estados Unidos. Estados Unidos lo dice, Estados Unidos documenta un juez de la orden un jueves y en el fin de semana este señor puede salir tranquilamente y llevarse una serie de documentos importantes que le hundirían a él y que podrían involucrar autoridades o personas nacionales y hasta del exterior. ¿Hasta dónde Cristian los 100 mil dólares que ofrece el FBI impactan en la refuga del país y en la captura? Bueno, como tú citaste el ofrecimiento del dinero es un convencimiento o una reiteración de la duda norteamericana sobre la efectividad de algunos de algún nivel de autoridad en la República Dominicana y ofrecen el dinero que como dice en el editorial de Diario Libre que lo ofrece el FBI y no la DEA que es la que persigue a este tipo de sujetos el FBI es una policía del territorio de los Estados Unidos aunque colabora y participa con autoridades de otras naciones pero ya el hecho de ofrecer el dinero y participar de forma tan abierta activa y con principalidad debió corresponder a la DEA y no al FBI pero es evidente que esto fue importante en la captura entonces protagonismo en aquella ocasión y protagonismo en esta situación tratando de convertir un gran fracaso un gran fiasco en un triunfo que no lo es de todos modos como la autoridad norteamericana lo pidió como lo dice la autoridad colombiana los marchas locales los marchas esa esos esa autoridad norteamericana ubicada en Colombia es la que facilita la información final que la autoridad colombiana que permite a la autoridad colombiana capturar a César el abusador claro había información de aquí de que había salido de que podía estar en Cartagena para mí no estuvo todo este tiempo en la República Dominicana por informaciones que tengo en los procesos en que se hacían negociaciones y en los que se utilizó a la esposa como mercancía de cambio en un momento por esas informaciones que tengo sobre ese proceso en el momento exacto en que la trasladan desde la fiscalía a su apartamento César el abusador duró mucho tiempo fuera de República Dominicana y pudo regresar parece que al enfriarse un poco el caso al entender que se enfriaba un poco el caso pudo regresar a República Dominicana y entonces se producen estas situaciones de búsqueda en el norte y el planteamiento oficial de que habría salido desde el suroeste desde el sur Pedernales hacia territorio colombiano pero en ese momento no estaba en la República Dominicana incluso según me cuentan personas vinculadas a las negociaciones cuando sacan a su compañera de la fiscalía al apartamento debió producirse una conversación que no es posible porque está en un lugar de Colombia en que no entraba en ese momento la comunicación telefónica y dudas que tenía él sobre algunos actores participantes en este proceso entonces él estaba él estaba en territorio colombiano en ese momento o cerca de fronteras se le ubicaba entre Colombia y Venezuela en ese momento pero él no pero él habló con la compañera con la mamá de las mellizas que está detenida que para mí hoy un acto de verdad un abuso por parte de las autoridades porque yo no hago razón para que esa señora esté detenida no de tanto hacerlo se puede legitimar una acción de esta pero la autoridad en muchos casos rapta a familiares porque es un rapto claro que es un rapto contraviene lo que es la normativa procesal penal es decir alguna gente incluso yo puse un tuit sobre ese tema ah no pero que tú yo ni conozco a ese señor ni conozco a esa señora pero nosotros tenemos unas reglas que debemos respetar se quiso validar una normativa que debemos respetar para que esto sea un país con instituciones se quiso validar se le sometió a la justicia tiene medida de coerción el juez lo lo valida el juez se intimidó con el tema del populismo judicial que tenemos aquí a veces los jueces les explican situaciones como aquel de Kimba Wood con el caso de Quirino a veces les explican situaciones y la entienden y los jueces bueno los jueces toman en cuenta muchas cosas pero esta señora era moneda de cambio para forzar una situación esto indudablemente que cambiaría en este momento se será el abusador iría a los Estados Unidos aunque el juez lo justificó en el tema de que era para protegerle la vida es decir el juez justificó y por eso es entendible decía que era una manera de protegerle pero yo creo que había otra no me parece como el mejor argumento para una decisión de esta naturaleza de todos modos repito él está pedido en Estados Unidos en la Florida territorio continental y en Puerto Rico no tiene una situación en República Dominicana de todos modos esto se retrasaría ha ocurrido con otros hay que levantar las acusaciones locales para permitir la extradición ya sería la extradición directa y probablemente como los casos de Quirino Figueroa Agosto y otros no tengamos información importante para los sometimientos locales sino que Estados Unidos use esto a discreción hasta políticamente y en 5 o 6 años usted se encuentre en un lugar de diversión a alguien que le salude y le diga hola fulano yo soy César el abusador cambio y fuera ¡Gracias!